Viene nada más a decirte que te quiero, y como no estás, te lo escribo. Elena Poñetowska, El Recado Hola, avancemos por este recorrido en el que acompañamos al valiente Hidalgo y a su excepcional escudero. La escena es una oscura repetición del encuentro con Merlin y Dulcinea, dos hombres vestidos de luto tocando dos grandes tambores, asimismo cubiertos de negro, el pífaro negro y pizmiento como los demás. Finalmente, llega un personaje de cuerpo agigantado, amantado, con una negrísima loba, le ceñía y atravesaba un ancho taelí, también negro, de quien pendía un desmesurado alfanje de guarniciones y vaina negra, cubierto el rostro con un transparente velo negro. Este hombre es la esencia de la negrura, y el único detalle que contrasta es un longísima barba blanca como la nieve. El narrador subraya esta característica, la más horrenda, la más larga, la más blanca y más poblada barba que hasta entonces humanos ojos habían visto. La barba incluso explica su nombre, Trifaldín el de la barba blanca. Así que, claramente, la barba es un símbolo. Veo aquí una referencia a las políticas raciales, pero tiene que haber algo más que eso. Recordad la reacción horrorizada de Sancho a la humillación de Don Quijote cuando los sirvientes del duque le lavaron la barba en el capítulo 32. La novela ha dado ahora un giro político e internacional. El hombre es un embajador de la Condesa Trifaldi, también conocida como la Dueña Dolorida, del mítico Reino Oriental de Candaya. Busca la ayuda de Don Quijote. Don Quijote ofrece su ayuda defendiendo por enésima vez a los caballeros andantes frente a todos esos hombres de letras, eclesiásticos y caballeros cortesanos que son corruptos e inservibles a la hora de salvar el mundo. ¿Sabías que? El Imperio Español fue el primero en establecerse en los cinco continentes. Esta fantasía caballeresca nos recuerda a las contadas por Don Quijote, así como por la princesa Micomicón en la primera parte y por la Dulcinea Encantada en la segunda. Nótese también que Don Quijote ofrece otra de sus inesperadas frases fálicas, salvo que en esta ocasión la dota de un extraño lenguaje comercial. Le libraré su remedio en la fuerza de mi brazo, lo que significa algo así como voy a acelerar su encargo con la fuerza de mi brazo. En otras palabras, es otro caso de aristocracia caballeresca que desciende al mundo burgués. El capítulo 36 continúa la aventura de la Condesa Trifaldi. Primeramente, tenemos la intervención egocéntrica de Sancho, quien está más preocupado por su futuro gobierno que por el destino de Trifaldi. No querría yo que esta señora dueña pusiese algún tropiezo a la promesa de mi gobierno. El escudero introduce entonces una anécdota que relaciona ambos tópicos, gobierno y mujeres, con la medicina. Recuerda a un boticario tolerano que hablaba como un silguero. Como fuente del pensamiento misógino de Sancho, el farmacéutico dice que donde interviniesen dueñas no podía suceder cosa buena. Esto contrasta irónicamente con la dependencia de Sancho de la duquesa y su preocupación por la carta dirigida a Teresa. De nuevo, es importante recordar que el pensamiento político clásico acude constantemente a la medicina, relacionando la salud de la república con la del líder educado correctamente. La innovación de Cebantes consiste en relacionar la enfermedad política, concretamente la violencia, la arrogancia y la corrupción, con la misoginia. Misión Quijotesca ¿Cuáles son los colores principales con los que se relaciona a Trifaldín? A. Amarillo y plata B. Café y canelo C. Blanco y negro Respuesta correcta C. Blanco y negro Adaptando una actitud feminista, Don Quijote regaña a su escudero, calla Sancho amigo, e insiste en que debería respetar a las mujeres necesitadas, especialmente a las condesas, reinas y emperatrices. Subrayando la tensión entre sexos, Doña Rodríguez interviene en la discusión defendiendo identificándose con las dueñas de las que Sancho se burla. Nótese la complejidad. Doña Rodríguez critica a los reyes caprichosos y entonces relaciona el peligro de la misoginia con el acto de afeitar barbas. Dueñas tiene mi señora la duquesa en su servicio que pudieran ser condesa si la fortuna quisiera, pero allá van leyes, do quieren reyes. Y quien a nosotras trasquiló las tijeras le quedaron en la mano. Esta es una crítica al chauvinismo masculino de algunos hombres como Enrique VIII de Inglaterra sobre quien no cae la ley. Es una defensa católica figurada del contrato matrimonial como antídoto a la tiranía hipermasculina, un aspecto mayor de la crítica de la contrarreforma al protestantismo. Sancho se aferra a su misoginia citando la opinión de su propio barbero de que las mujeres necesitan límites severos. Esta es la famosa cuestión femenina, conocida en francés como la querelle des femmes, un debate popular en los salones culturales de Italia, España y Francia. Cervantes se inventa un tema para esto, el coloquio dueñesco. Al igual que las poderosas mujeres Medici en las tempranas cortes modernas, tanto Doña Rodríguez como la duquesa defienden la virtud de las mujeres. Según Rodríguez, siempre los escuderos son enemigos nuestros. Añade, en un lenguaje muy elevado, que ella mandaría a todos los escuderos a los leños movibles, eso es, los sentenciaría a remar en las galeras. La duquesa está de acuerdo. Yo creo que mi buena Doña Rodríguez tiene razón y muy grande. Añade que es importante refutar la mala opinión de aquel boticario y desarragar la que tiene en su pecho el gran Sancho Panza. Para inscribirte al curso, haz clic en el libro. Para suscribirte al canal de YouTube, haz clic en Don Quijote. Para ver más videos, haz clic en Dulcinea. Y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en Sancho Panza. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.